Yo, ho, 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 un gran marino soy... Eh, perdón. Okidoki, bienvenidos una vez más a nuestra pequeña aventura marina. Sí, la verdad es que, bueno, ¿qué puedo decir? Estamos recorriendo el océano eterno, que como ya dije la última vez no es tan eterno, sino que esto es un charco muy, 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 muy tocho. Tan, tan, tan tocho que nos llevó lo suyo recorrer una mínima parte de semejante charco y así están las cosas. Hemos dado con el lugar donde empieza la serpentina, no tenemos acceso a dicho lugar, y mientras nos hacemos un poco la idea hay que seguir investigando el océano eterno. Así que, adelante grumetillos de agua dulce, vamos allá, busquemos más islas y demos con el tesoro. Ya así, eso después, damos con la serpentina. Sí, cuestión de prioridades. ¡Vamos allá! Vale, pues... Echemos un vistacillo por aquí primero, ya que nos pilla. A ver, a ver, a ver... Rumbo a lo desconocido, en busca de cosas y lugares desconocidos... Todo esto es tan desconocido que... No sé, hasta yo desconozco la respuesta, pero me mola. Sea cual sea... ¡Oh, la, la! ¿Qué tenemos acá? ¿Comes la esperanza? ¡No! ¡No! Vale, una isla con forma de martillo. Equilicua. A ver, ¿qué tendremos por acá? A ver, a ver, a ver... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ...¡No puede estar en el juego! Por lo tanto, algún sitio tan rápido como un desbloqueado. Si, lo intentes de ser solo el que nunca habría que buscar el trabajo. ¡Esto es justo, todo está tan seguro! ...¡¿Dale?! ¡¿Dale? ¡Mini! No, no estoy seguro de aliado, de plano. Tal vez en otra ocasión, pero por lo menos el atajo está bien. Ya tenemos dos muy buenos atajos en este mar perdido. Ale, aquí hemos terminado. ¡Que siga la aventura! A ver si por aquí queda algo... ... 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Nada más Un fillet, que dice que... ¿Y por qué? ¡Pero que no vayamos! ¡Pero que es el puro, y por qué! ¡Pero que no vayamos! ¡No vayamos a que no vayamos! ¡Ahora no es lo que le resulta a un puro, como si fuera todo el puro! ¡Ahora no sabrá! ¡Los horses ¡Ahora no sabrán! Hola, Capi. Claro que me parece que lo voy a hacer. ¡Suscríbete! 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 Hay que darle un pequeño tinto, ¿no? Y la vieja es el nuevo disparo. ¡Pero que no es lo que es posible! Creo que hay un poco más fácil que es posible para que no haya ningún tiempo. ¡Se acaba de tomar un poco más fácil! Que lo hagas a ella más. ¡Todo justo! ¡Pero ya que no has tenido que hacerlo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 S. Gracias. 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 Seguimos. Hola. Luigi, vas a encontrar todas las llaves importante menos la del castillo de Peach... El pecho se llama el initiative. Sala de ser todos los que nabros... ¿Te animo a buscar? Si. No, si. No, si. No, 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 no. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué tal? O sea, esto es algo que está buscando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Que se puede a hacer esto? ¡Bien, ¿desde qué? Listo, ¿de la de la otra? ¿Estas en la zona de origami? ¡¿Cierto?! Hay origamis por toda la isla. ¡¡De esta habitación sólo hay origami!! ¡No lloro! ¡Aquí te quiero de ninguna manera! ¡Eso es gracioso! ¡No se te hagan demasiado! ¡No puedo verlo allí! ¡Ah! ¡No puedo verlo... ¡No puedo verlo! ¡No puedo verlo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Si! ¿Solo? ¿Listros son los que debía operar por eso? ¿Pues ya tengo que operar la computadora? ¿De acuerdo? Si hubiera pasado con una computadora... ¿Entonces la computadora no puede haber trabajado? ¡Tendo bien! Si hubiera estudiado... Tengo que operar la computadora... No podré volverte a prepararlo. ¡No! ¡No puedo! ¡Suscríbete al canal! ¡Es... el otro sitio! ¡Esto es tu sitio! ¡Pero es... el otro sitio! ¡Suscríbete al canal! ¡No es suficiente! ¡No! ¡No puedes! ¡No puedes hacerlo! ¡No puedo, pero no puedes hacerlo! ¡Suscríbete al canal! Ahí voy a subir ruídos. Y jamás, así... ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! Nada mucho. ¡Lo sé! ¡Esto es eso! ¡¿Puedes hacerlo?! ¡¿Puedo conmarte la mano?! ¡Pero puedes! ¡Ah, tu! ¡Eeehh... ¡Sí! ¡Sí! El maestro del origami presentará su castillo de origami, la obra más destacada de la feria. Pliegues para pardillos, editado por el maestro del origami. Es importante tener primero dominadas ciertas figuras básicas como mariposas y flores. Luego puede procederse a la teoría y práctica de formas más complejas. Se recogen a continuación varias propuestas, ordenadas por nivel de dificultad. ¿Qué? . . . . . . . . Martillo, B. Diadema de la princesa Peach, C. No, curioso. Epalepel será la materia primigenia de todas tus creaciones, así que has de seleccionarlo con atención. Si vas a crear una figura especial, asegúrate de usar solo papel de la mejor calidad. Pues oye tú, mira que interesante. Utensilios para origami 1, 2 y origami esotérico. Ok. Lápices de colores. Dibuja sobre el papel para añadir relieve y detalles a tu creación. Goma elástica. Para mantener unidos pliegues que de otro modo se soltarían. Perforadora. Ponle un par de agujeros a tu creación, pero no en la cara. Grapadora. Fija articulaciones y pliegues para darle más estabilidad a tu obra. ¿Esto... utensilios para origami? Más bien, lacayos del rey Oli. Anda, qué interesante ha sido esta lectura. En el mundo del origami se habla de una técnica secreta capaz de insuflar vida a las figuras de papel. ¿En qué consiste? ¿Qué principio metafísico se rige su poder? Y lo más importante, ¿quién será el primer temerario que domine esta secreta y prohibidísima técnica? Eh, bueno, creo que a estas alturas sobra un poco la respuesta a dicha pregunta. El código de la vida es la técnica de origami definitiva, capaz de infundir vida a las creaciones de papel. Su dominio requiere mucha práctica, manos firmes y emociones sinceras. Para que una figura cobre vida, el amor por el arte del origami debe impregnar cada uno de sus pliegues. ¡Es tu regalo, mas me parece que la razón es mi suerte! ¡Es que no supongo que la razón es mi suerte! Pero si no tienes que tomarme casa, ¡lo da igual! ¡Tengo muchas cosas! ¡Muy bien, ¿sabes? ¿Puedes pocas? ¡Tengo que hacer un bloqueo de la piel! ¡ площadra que puedo acercar! ¡Lleve a hacer esto! ¡Para que si fuera tu hermana se muerde la clave! ¡Para que solo has de hacer una caja! ¡Suscríbete al canal! No olvides saber de qué no hay niñones ni siquiera de los niños. ¡Ole! ¡Mi respeto, maestro! Me da a mí que alguien no está muy enterado de lo que ha pasado últimamente en el reino champiñón y tal y cual. Aunque claro, estar atrapado entre una dimensión y otra es lo que tiene, que no te enteras de nada. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues... sin duda alguna. Vale. ¡Vamos! ¿Qué puedo hacer? No, no, no. ¡Vamos a hablar de todos! ¡Vamos a hablar de los ratoos! ¡Papá! ¡Vamos a hablar de los ratoos! ¡Ah, ah! ¿Puedo conseguirlo con estos ratoos? ¡Ah, ah! ¿Quién es algo? ¡Pues, bueno! ¿¡Puedo seguir investigando este océano infinito! Oh, ¿eh? Uy... Hey, ¿vale? ¿Qué a la llave? A ver. Hmm... Vale... ¿De acuerdo? Pues entonces, ¿de qué hacer? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 No, 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 no... ¡Los aviarios! ¡Parece el corazón de esta planta! ¡Parece! ¡Parece! ¡Hostia! ¡Vamos, ¿no? ¡Parece! 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 ¡Me salgo! ¡Parece! 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 ¡Esta! ¡Ya está! ¡Parece! ¡Esta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, no os puedo recordar! DS. ¡Ahí sí! ¡Ahí está! ¿W accepting a sus botas? ¡Dingueréis! ¡No es el Mapir! ¡No es el mapa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Increíble! No, no, no. Algo da tan fácil. ¿Que? ¿Así que no que ha pasado su cumpleaños? ¿Es un juego… ...ya que pasara el fin? ¿Que es del favor este que es delтобы? ¿Que es esta? ¿Que es tu que has visto? ¿Que es tu que no te querías? ¿Que es el que ha pasado? ¿En serio? ¿Estás educando? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.